Ya estamos listos para los cachetes. Vamos a empezar con el favorito color de Bobbi Brown, que es Pale Pink, y acabar con un poquito de Shimmer Break. Que es mi favorito. Shimmer Break, no puedo vivir sin él. Y nomás quieres tomar un blush brush y cuando sonríe, en las manzanas de los cachetes, para abajo y a la oreja. Muy bien. Y nomás quieres poner un poquito más de normal, porque es la primera cosa que se va a ir en la noche. Increíble, que no pienses siempre eso y como que no se va a durar. Un poquito más. Un poquito más. Y luego nomás voy a tomar el Shimmer Break en Bronze, y para darle un poquito de Highlighter Color. Igualmente en este lado. Y también es lo que usamos en los ojos para el color también. Fabuloso, nos sirve para todo. El Brick de Bobbi Brown es un multiusos favorito que vale la pena. Sí, claro.